Pero ahora yo creo que estamos en una visita que es clave para nuestro país, siendo nuestro país un país sísmico por excelencia, en vez de estar aquí y ver cómo funciona una de las nuevas estaciones sismológicas que hemos ido implementando en la región metropolitana. Como decía Gabriel Varga, ella es parte de un proyecto mayor que va a monitorear y está monitoreando la actividad sísmica asociada a la falla de San Ramón. Como estas serán 12 estaciones las que monitorearán esta falla geográfica, de manera que tengamos información constante, mayores detalles de su actividad y de su extensión. Y esto que pudiera parecer altamente técnico, es sin embargo esencial para algo como país necesitamos siempre, que es generar estrategias de prevención y protocolos de acción para cómo reaccionar en caso de sismos importantes. Chile es y seguirá siendo un país sísmico y debemos prepararnos adecuadamente para prevenir y gestionar este riesgo. Y lo primero que requerimos para prevenir adecuadamente es justamente información. Y ahora sabemos que la falla se ubica entre los ríos Mapocho y el río Maipo, pero necesitamos saber más de sus ramificaciones o si se extienden más allá de sus límites. Por eso es que los datos que podemos obtener en torno a esta falla pueden resultar vitales. Así queremos ampliar el alcance de un estudio realizado en el año 2011-2012, que fue importante pero que solo consideró estaciones no permanentes, por lo cual sus resultados fueron insuficientes para adoptar medidas de prevención. Entonces la idea con este proyecto es que se están implementando siete estaciones sismológicas permanentes y cinco estaciones GPS en distintos puntos de la falla para monitorear en lugares donde antes no era posible llegar y por más tiempo. Dentro de estas estaciones hay una serie de equipos técnicos de medición sismográfica que vemos allá, que acabamos de ver, que entregan información inmediata al Centro Sismológico Nacional y que además tienen, yo diría, una precisión, una sensibilidad súper importante. No sé, ustedes vieron el ejercicio en que saltamos y se midió justamente. Y así dependiendo del tipo de estación y de si se trata de estaciones ubicadas en la superficie, en pozos, o sean del tipo GPS, cada una de las dos estaciones cuenta con sismógrafos, acelerómetros, sismómetros y también digitalizadores. Estas estaciones van a estar además integradas con la red nacional sismográfica para que los frutos del trabajo y de los datos que se extraigan se incorporen justamente al trabajo sistémico de monitoreo y de protección civil a nivel del país que se realiza desde el Centro Sismológico Nacional. Y quiero recordar especialmente, como decía Gabriel, a la Comisión Chilena de Energía Nuclear, la SECEN, que también aportó tres de las siete estaciones de monitoreo permanente. De hecho, esta misma estación en la que nos encontramos es uno de los aportes de la Comisión. Así, el estudio de las condiciones sísmicas de la cuenca de Santiago se extiende y se entiende como una tarea común que es más allá de una institución pública, sino también incluye el trabajo académico. Y digo esto porque a partir de los resultados del funcionamiento de estas estaciones, la Subsecretaría de Interior, ONEMI, y la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile van a realizar estudios para conocer de mejor manera su estructura y sus movimientos. Por lo tanto, para la instalación de estas 12 nuevas estaciones, se estableció un convenio en el cual intervienen tanto la Subsecretaría de Interior como ONEMI, como la Universidad de Chile, que contempla una inversión total que supera los 465 millones de pesos. Este proyecto se desarrolla a lo largo de tres años y va a permitir contar con un análisis más amplio de la actividad de la falla y monitorear su comportamiento cuando se producen sismos que afecten a la cuenca de Santiago. Y a partir de este estudio se obtendrá la información que va a permitir conocer en profundidad la estructura del territorio de la región metropolitana para así tomar las medidas que nos permitan preparar y proteger de mejor manera a nuestros compatriotas en campo.